En un segundito voy a darle un consejo a todos los fanáticos de Mentiras Verdaderas que nos siguen en vivo y en directo. Qué increíble es el verano, es que uno sale de la casa y se conecta con todo, la playa, la arena, el sol. Y ahora que vuelves a clases con tus amigos, en esta vuelta a clases, conéctate con los nuevos planes multimedia Cuenta Controlada de Estel. Contrátalos desde 13.990 pesos mensuales. Obtendrás un bono gratis de 5 lucas por 3 meses y uno de estos equipos a 0 pesos cuota inicial. Además, participa por una de las 50 bicicletas eléctricas que sortea Entel. Entel, vivir mejor conectado. Ha llegado el momento del final de este programa, quiero agradecer al tribunal.